El gobierno departamental reveló que las unidades de cuidado intensivo instaladas en Córdoba para atender a pacientes positivos para COVID-19 permanecen ocupadas en un 91.99%. Es decir, de las 312 camas habilitadas para este fin, 287 son empleadas para el tratamiento de pacientes en estado crítico por coronavirus. En su informe, la Administración Departamental presentó en detalle el estado de las UCI para COVID-19 por municipios así. Montería, instaladas hay 264 camas, ocupadas 245. Lorica, instaladas 22 camas, de las cuales están ocupadas 16 camas. Sagún, instaladas 14 camas, de las cuales 14 se encuentran ocupadas. Cereté, instaladas 12 camas, de las cuales 12 se encuentran ocupadas. En este mismo sentido, se informó que son 162 las camas UCI con las que cuenta el departamento para atender a pacientes con patologías diferentes a la COVID-19. De ese total, solo 44 están disponibles.